¡Ok! ¡Equipo verde está listo! ¡Equipo rojo está listo! La lógica de este partido y este deporte es muy complejo. Así es, atención, el equipo que hace más goles gana. Este partido va a durar 10 minutos y el mejor de 3 será el ganador de un gran premio muy delicioso y rico que no lo podrán compartir con el equipo perdedor. ¿Equipos están listos? Aquí en Tierra Brava corre la bolita y comienza el partido del siglo. Comenzó el partido. Señores, el equipo rojo en este momento tiene el control de la pelota. ¡No! ¡Muy bien! ¡La leyenda! ¡Al espejo! ¡Un patadón! ¡Un patadón! ¡No lo puedo creer! ¡Así es! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Ven Mateucci! ¡No sabes quién darle! ¡Están todos ahí en el centro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡ wijéren! ¡Ven ¡Vamos! ¡Va, esquí, tada! ¿Viene el bebé? ¿Ya está botando líquido? ¿Viene el bebé? ¡Uy, que está! ¡Vamos, que tú fuertes, mami chula! Pongámosle un fardo limpo para que no estén líquidos. Chuyo, ponele del otro. Chicos, va acá. Aquí la avisa, la avisa. ¡José, se le reventó la fuente! ¿No has grabado? No griten, no griten. Ya, push, se pueden callar. Es lindo ver mi nacimiento. No, no estamos interrumpiendo. Sí, sí, dejé morir. Mira, ahí está, ahí está poniendo. Tienen las dos pies para votar. Están los pies. Salgan de ahí porque hay mucha gente. ¡Ah, hay pies! ¡Ay! El comentario era el junior, este bueno es un pelotudo, el otro es un pelotudo, también voy a votar. ¿Te acuerdas el otro? Déjame vos. Sí, la primera votación que yo dije, si ellos todos votan por el mismo, yo también voto por el mismo, para que haya unanimidad en ambos equipos. Y me tocó y lo hice mal. Pero ahora dije, si es que no hay unanimidad, si es que no la hubiese en el equipo contrario, si es que la hay, yo no voy a dejar caer a nadie en mi equipo. O sea, si quieren que me vaya, mejor que me digan que me vaya, a que me hagan una huevada como la que están haciendo. Porque me parece súper cobarde, y de parte de todos, que voten por un hombre. No, no es cobarde. Si yo voy ya compitiendo con la botota, la botota es hombre. Creo que debería ser por igualdad de género. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Antes de iniciar esta trascendental ceremonia, quiero conversar algunas cosas con ustedes. Como ya lo saben, y como lo hemos conversado anteriormente, en Tierra Brava cosechas lo que siembren, existen claros códigos y reglas de convivencia, que son importantes para todos y cada uno de los participantes. Hoy por la tarde fueron convocados a una actividad recreativa, a un partido de fútbol, que lamentablemente no terminó como esperábamos. Y a propósito de eso, uno de ustedes recibirá una importante sanción. Mi voto es para Luis. Yo creo que este no es tu formato de realidad. Yo creo que tú estás acostumbrado a los de pareja. Porque siempre tenías una mujer que te hace brillar. Y acá en este encierro no hay a brillar nada, porque no es lo tuyo. Y afuera estás dando harto obra de pareja. Así que... Sí, está bueno el consejo. Eso. Yo te aconsejo, la verdad, que no sé qué reales te hiciste. Son la leyenda, supuestamente. ¿Leyenda de qué? Porque llegaste a la final como bien. Son muy buenas estrategas. Pero en la cama. O sea, vos acá lo único que hacés es dormir. Imagínate, te bajás tu auto y te lesionás. Es que no... Sos muy malo, hermano. Sos muy malo. Y ahora que vos decís de las parejas y lo que se... La verdad que sí, entro. ¿Y qué culpa tengo yo de que hay mi abuela y me gusta una chica que está hermosa? No tienes culpa de no tener carisma. Y yo, la verdad, que los reales que entré eran de pared. Mirá, nadie tiene culpa de no tener carisma. Vos los reales que entraste eran cuando la televisión estaba en blanco y negro, hermano. Y yo no te dije nada. Y estás perfecto, pero no tuviste la posibilidad de ganar ninguno. Perfecto. Yo sí gané. Entonces te doy la posibilidad que te levantés, movás el orto y gané el real. Y acá te vio te esperando. Acá te vio te esperando.